A poco más de un mes para que comiencen las actividades de fin de año, en la Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Pérez Celedón ya listan la estrategia para mantener la limpieza en el centro de San Isidro del General, zona donde se concentran las actividades durante el último mes de este 2018. La encargada hizo un llamado a las personas para mantener el aseo y evitar lanzar basura al piso como se dio en ocasiones anteriores. Nosotros siempre tratamos, ponemos separadores, estamos avisándole a la gente que el hecho de asistir a una actividad no quiere decir que tengamos que dejar la ciudad sucia, sino que debemos dejar el ejemplo, dejar una ciudad limpia, sin basura, que es lo que pasa la mayoría de las veces. Salimos a una actividad que es cantonal y creemos que no tenemos ninguna responsabilidad, después nos quejamos de cómo queda la ciudad y es que si yo voy a la actividad debo ser responsable de mis residuos y depositarlos donde corresponde, sino llevarlos para mi casa y darles la vida a disposición. Pero no dejarlos como siempre dejamos el parque, totalmente floreadas las aceras, floreadas el parque, esa idea es que eso de este año no pasa. Uno de los aspectos que destacó Sánchez fue que durante las últimas semanas que hubo mucho movimiento en las calles por las protestas sindicales, el aseo fue bastante bueno. Bueno, la única parte que he visto no es tanta, no hay colapsado, ¿verdad? Y donde he visto basura creí que era de los huelguizos y creo que no, ya es de particulares que simplemente tiramos la basura donde no corresponde. Y lo digo porque hay muchos jóvenes que actualmente se han dedicado a hacer voluntariado en el cantón y limpian y a los días va usted y está sucio. En el caso de don Alejandro Acevedo que le ha pasado eso y en muchas otras partes que nosotros hemos tenido como municipalidad que ir a recoger la basura que están dejando a otras personas inconscientes del problema. En la oficina de ambiente le ponen mucha atención a la zona periférica del cantón que es donde mayores problemas se registran. Algunos casos puntuales lo siguen de cerca. No, a nivel rural, bueno, la mayoría de comunidades están bien. A veces el problema mía es como en la periferia de la ciudad porque tenemos ciertos artículos o cosas que la municipalidad no recoge, entonces yo le voy y la dejo donde el vecino, ¿verdad? Pero sobre todo en la periferia el problema, pero estamos en este momento tomando iniciativas y si no damos cuenta quién es, le vamos a hacer el debido proceso y el proceso que corresponde a una multa, ¿verdad? Trabajos de voluntariado para recoger basura están programados en algunos puntos del cantón como parte de este esfuerzo que libran para mantener a Pérez Celedón limpio. De voluntariados hay por el lado de la ceniza, en la Vuelta del Caracol que está muy feo, por un grupo de voluntariados. Nosotros vamos a hacer en algunas comunidades, pero como con el caso del Cedral de Cajón, San Jerónimo de Cajón, o sea, esos distritos vamos a irlos atacando. Para darles información en la parte de lo que es separación de residuos, en la parte de lo que es producción de agua no orgánico y luego una campaña de residuos no tradicionales. El esfuerzo es que tienen que venir ligados a la cultura de evitar lanzar desechos a las calles.